Pues yo me imagino que todo esto estuviera limpio. Menos contaminación, con más bicicletas, menos coches. A lo mejor coches sin motor, pero con alas. Como limpiar el río nos gustaría pues para que se pueda bañar y eso, y ahí poner una playa. Yo de todos los colores me lo imagino. Como los edificios son de colores, a lo mejor las calles, pues cada suelo de un color. Estrellas, muchos árboles. Y como el aire más limpio. ¡Gracias!